si Dios quiere, en las próximas semanas estará siendo puesta en servicio, que es una unidad policial que está al servicio justamente de la atención de los efectivos policiales que resultan lesionados. Eso nuestros policías no lo tienen, es decir, un policía que es lesionado en la calle con fractura, otro tipo de lesiones que motiva el traslado de su domicilio a alguna clínica para continuar con el tratamiento o rehabilitaciones, en muchos de los casos, nuestros motoristas, nuestros bicis policías que son a veces apropiados, lesionados, no tienen una unidad móvil que haga ese traslado. Lamentablemente, acá en la central de policía, bueno, me cansa a veces de ver efectivos policiales que pasan arrastrando sus piernas con muletas para tratar de continuarnos, ¿cierto? Con todo el protocolo médico que les corresponde, por supuesto, más allá de la cobertura que da el Instituto de Seguro. Así que, bueno, es una unidad móvil, policial, la hemos restaurado a cero, va a ser trasladada a la provincia de Tucumán, donde le van a hacer toda la parte de la cabina, ¿no es cierto?, todo el acondicionamiento que corresponde para el traslado de una persona, de un ser humano. ¿Va a ser como una ambulancia? Sí, que no hay demás. Así que, bueno, es una ayuda más para nuestros policías, no va a ser la solución total, pero bueno, es comenzar a ayudar. Y la parte que vos me decías, Saleré, bueno, justamente es una de las prioridades que tiene Jefatura, y así lo entiende el Ministro de Seguridad, que el policía también tenga un sueldo digno, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero es gestión, siempre es gestionar, no hay peor gestión que la que no se hace, así que así lo entiende este jefe de policía. Volviendo a esa unidad que nos está dando la primicia jefe, ¿es como una ambulancia va a ser acondicionada para el traslado? Exactamente, sí. Si bien, bueno, hemos trabajado, porque no lo hago solo, por supuesto, hay todo un equipo de profesionales, muchas mujeres, abogadas, licenciadas en enfermería, que me han orientado, ¿no es cierto?, para poder concretar este objetivo, no es una ambulancia propiamente dicho, es decir, el servicio de ambulancia lo hace el hospital, lo hace el SAME. Sí es una unidad de traslado acondicionada para trasladar, ya sea a un paciente que eventualmente pueda trasladarse en forma sentada o si es en camilla, va a estar acondicionado con todos los elementos, los insumos y la medida de seguridad para hacer este traslado. Lo que te vuelvo a repetir, no, el policía de la provincia actualmente no lo tiene, nunca lo tuvo, así que, bueno, es una pequeña ayuda que le vamos a dar a nuestros policías. No es una unidad de emergencia, sino de traslado de policías. Sí, es una unidad de traslado de asistencia para el personal policial, esa es la denominación que va a tener, va a depender de la coordinación de ayuda para el personal policial, que es una oficina que funciona acá en la misma central de policía, donde hay licenciados, médicos, psicólogos y demás, para hacerle la contención entre todos los efectivos policiales que son lesionados a veces seriamente. Claro.